qué tal mis queridos amigos adultos mayores muy buenos días el día de hoy mis queridos adultos mayores tenemos información sumamente importante por eso les pido que me acompañen mis queridos amigos durante este vídeo bueno mis queridos adultos mayores en este próximo mes que se aproxima que se avecina ya que es el mes de septiembre estamos a unos cuantos días ya de que llegue el mes de septiembre pues tendremos tendremos grandes grandes noticias tendremos eventos muy importantes en donde todos ustedes los adultos mayores están cordialmente invitados por parte de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador bueno mis queridos amigos sabemos que para el presidente es muy importante que todos ustedes los adultos mayores se mantengan muy bien informado de todo lo que está sucediendo respecto a méxico con los programas sociales con la pensión con las reformas de iniciativa y es para el presidente es muy importante que todos ustedes se mantengan muy bien informado y así mismo cualquier información que les llegue se le tiene que compartir mis queridos amigos para que ustedes y los demás se mantengan alerta y muy bien informado de lo que está pasando en estos en estos días bueno mis queridos adultos mayores como sabemos este el presidente andrés manuel lópez obrador ya desde meses atrás se ha venido despidiendo de cada uno de nosotros y por supuesto de todos ustedes los adultos mayores el el día de hoy les manda un comunicado bastante urgente que todos ustedes lo deben de saber con mucha urgencia sabemos que se viene el primero de septiembre en donde pues nuestro presidente dará su último informe seguidamente viene el pago de la pensión bienestar y luego se viene pues la jubilación de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador por favor pasemos a escuchar a nuestro presidente para que ustedes se enteren de qué se trata esta noticia del día de hoy 28 de agosto ya no ya no ya no yo ya no voy a ver nada ya este no 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 nada 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 no yo este me jubilo me acaban de regalar este unos inoculares que me gustaron mucho porque imagínense cuando se posen las guacamayas en los árboles de huapaque que tengo ahí los voy a estar viendo si ya les si muy buen regalo o sea este y agradecerle mucho a la gente ya este llevo llevo guaraches este de todo el país que también ya van a descansar mis pies miren esto ya no necesariamente entonces este no las vamos a a mantener pero no 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 activas o sea para que quien quiera sí y de una vez lo digo van a estar este bajo la administración de jessy la compañera que me ayuda sí este ella va a quedarse con eso pero no voy a poner nada ni ella ni nadie nada más es por si se quiere hacer alguna consulta bueno yo ya este cierro mi ciclo y luego algo que siempre he sostenido no hay que tenerle tanto apego ni al poder ni al dinero eso no es este la felicidad del poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás no se debe de ambicionar el poder para trascender en lo individual en lo personal nada de parafernalia de de poder eso no tiene que ver con el noble oficio de la política que no no este no se empecinen porque entre otras cosas ya cuando se cae en el necesariato yo soy necesario yo soy indispensable también se cae en el ridículo entonces hay que saber este retirarse a tiempo y lo otro es no tener un apego a lo material o sea al al dinero además no se puede transformar esto para los jóvenes si no se tiene autoridad moral y para tener autoridad moral hay que actuar con honestidad la honestidad es lo que blinda es el escudo protector si se es corrupto si se es deshonesto no aguanta uno ni el primer round lo noquean a la primera claro claro estoy hablando de los dirigentes que quieren transformar los que quieren como se dice en el lenguaje de la política tradicional colarse no pues eso bueno mis queridos amigos nuestro presidente siempre nos demuestra lo humilde que es y que siempre ha sido es un nombre bastante sencillo ha mencionado mis queridos amigos que gracias a todas las personas por sus hermosos regalos que tiene regalos de todos los estados guaraches sombreros y muchos regalitos que él ahora en su jubilación en su retiro va a poder utilizar mis queridos amigos por fin nuestro presidente pues lo están viendo se encuentra muy contento muy feliz muy satisfecho sobre todo muy tranquilo de su retiro porque pues va a disfrutar por fin todos esos regalos que le dieron las personas cuando él estuvo en su gira y recuerden que ustedes saben han visto que pues muchas muchas personas de diferentes estados pues siempre siempre han estado para nuestro presidente han apoyado muchísimo a nuestro presidente y él no se cansa de agradecer a la gente del pueblo porque él dice que gracias a la gente del pueblo se pudo lograr cada una de las cosas que él ha propuesto todos los programas todos los apoyos gracias a las personas que lo apoyaron y que en ningún momento dudaron de nuestro presidente bueno mis queridos amigos ustedes ustedes mis queridos adultos mayores la pregunta aquí es están preparados para este retiro de nuestro presidente la jubilación el que se retire ya definitivamente el presidente ha mencionado que pues prefiere mantenerse al margen de la política porque pues fue un largo un largo camino de esta lucha y por fin él va a poder descansar dice que por fin va a descansar de los trajes va a poder utilizar sus guaraches que le regalaron va a poder descansar sus pies ustedes qué opinan con todo esto mis queridos amigos a ustedes también les da nostalgia el que el presidente pues mencione todo esto de que se va a retirar y por supuesto que ya no lo vamos a volver a ver bueno mis queridos amigos es momento que ustedes aprovechen en este preciso momento de compartir esta información y dedicarle bellas bellas palabras a nuestro presidente demuéstrenle su apoyo que hasta en el último momento ustedes lo están apoyando así que por favor aprovechen aprovechen mis queridos amigos que hoy es un día muy importante también muy nostálgico que nuestro presidente pues nos mande este mensaje él siempre siempre pues nos trata de recordar sobre su jubilación y que él pues él no pretende estar más en la política porque pues él no quiere tanto poder este él no pues no es una persona es una persona bastante diferente a los conservadores los conservadores ahorita pues se están haciendo ideas tontas dicen que el presidente pues piensa reelegirse y sabemos que nuestro presidente pues siempre ha mencionado que no hace falta reelegirse hay que dar la oportunidad a otros y sobre todo para que se continúe la cuarta transformación aprender a a que todo se les resbale y a convertirse en cínicos en queretinos pero yo me retiro además me voy muy contento y también aprovecho de nuevo para decirle a la gente que este me ayuden porque no voy a ver a nadie no voy a poder ver a nadie porque abro la puerta y ya no la voy a poder cerrar porque este van a ir a tratarme porque me dicen del país allá le vamos a ir no 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 este nos queremos mucho 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 porque es recíproco ahora en estas giras hay más sentimiento que antes yo diría que nunca en la gente este en mí pero ya ya y imagínense la felicidad el orgullo este de que quien me va a sustituir es una mujer extraordinaria con convicciones con ideales es cosa de pensar lo opuesto imagínense cómo estaríamos no 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 este el pueblo sabio eso es lo que nuestros adversarios no alcanzan no alcanzan a aceptar por sus prejuicios por su clasismo por su racismo se sienten superiores entonces ningunean al pueblo menosprecian al pueblo y tenemos un pueblo excepcional sobre eso es que quiero escribir porque ese es el gran mito ese es el trauma principal claro afianzado por siglos de que el mexicano es flojo el mexicano es y bueno mis queridos amigos este fue el mensaje de nuestro presidente fue bastante claro nuestro presidente como siempre él es bastante claro bastante honesto pues en su mañanera en esta conferencia matutina el presidente nos dejó este mensaje ya tengo listos mis binoculares para ver guacamayas y guaraches de todas partes del país pero para mi retiro en palenque ya van a descansar mis pies los trajes bueno ya no van a ser necesariamente mantendremos mis redes pero no activas estarán bajo la administración de una compañera pues que me ayudará ella va a quedarse con eso por si alguien necesita consultar algo cuando se cae en el necesariato también se cae en el ridículo hay que saber retirarse a tiempo me voy muy contento aprovecho para decirle a la gente que me ayuden porque no voy a poder recibir ya a nadie si abro la puerta no la voy a poder cerrar y así es mis queridos amigos este fue el fuerte mensaje de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador solamente queda respetar la decisión de nuestro queridísimo presidente y pues recibir recibir nuestra próxima presidenta por supuesto apoyar a nuestra próxima presidenta para que se continúe la cuarta transformación sabemos que ahorita los conservadores pues están duros atacando al presidente a nuestra próxima presidenta porque pues les molesta mucho que la cuarta transformación se continúe ellos les guste o no van a tener que respetar la decisión del pueblo por eso nosotros como pueblo tenemos que estar muy alerta muy al pendiente escuchar todas las noticias apoyar a nuestro presidente demostrándoles demostrar nuestro apoyo hacia el presidente y hacia nuestra próxima presidenta para que pues los conservadores pues ya se tranquilicen ya se queden callados de una vez y vean que la gente del pueblo pues está apoyando la cuarta transformación que eso es lo importante recuerden que para nuestro presidente es que se continúe la cuarta transformación para él es muy importante y sobre todo que se prende pensiones la pensión bienestar de los adultos mayores para él es lo más importante porque los conservadores se enseñaron muchísimo con la pensión y ahorita siguen pues dando de qué hablar sobre la pensión siguen hablando de la pensión de los adultos mayores por eso nosotros y todos ustedes los adultos mayores en el momento de pues demostrar nuestro apoyo hacia el presidente aquí abajito dediquenle bellas palabras a nuestro presidente ustedes qué les gustaría decir a nuestro presidente si lo pues si lo estuvieron pudieran ver dediquenle un último mensaje a nuestro presidente como ustedes ya escucharon él dice pues que no pretende recibir a nadie se va muy contento muy satisfecho y pues se retira a tiempo porque es lo que él pues le haría muy bien después de un largo camino de lucha bueno mis queridos adultos mayores muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo no olviden compartirle información les mando muchas bendiciones que tengan un excelente día un bonito 28 de agosto ya solamente nos queda 29 30 31 para que ustedes puedan recibir su pago de la pensión bienestar hay que tener preparada la tarjeta del banco del bienestar porque ahí es donde les caerá su pago de la pensión bueno mis queridos adultos mayores no olviden por favor compartir esta información y por supuesto demostrarles su apoyo a nuestro presidente dedíquenle un bello y hermoso mensaje porque nuestro presidente lo merece lo merece y merece que toda la gente del pueblo lo escuche merece que todos los adultos mayores escuchen esta noticia que nos manda día con día me paso a retirar y nos estaríamos viendo en un próximo video y nos estaríamos en un próximo